Hey que mundo fit, como están? Espero se encuentren supremamente bien. Les cuento que hoy voy a vivir una experiencia que hace rato quería vivir y es tirarme de parapente. Yo soy muy miedo, sobre todo tengo mucho miedo a las alturas, pero hoy he tomado la decisión de vivir la experiencia porque detrás del miedo es que se esconden las mejores cosas de la vida y bueno, acá estamos en Daedalus Flight Tours es una empresa que se dedica a prestar servicio de esta experiencia además de Cuatrimota, entonces vine acá a vivir la experiencia pero antes vamos a comer algo, casualmente mi hermano está cumpliendo años entonces pues dije, no, pues aprovechemos para ir a comer algo allá y celebrárselo aquí en Daedalus Flight Tours. Entonces, estén pendientes del video del día de hoy, este vlog donde voy a, estén pendientes de este vlog del día de hoy donde voy a mostrar cómo es la experiencia como tal de tirarse de parapente o sea, muchas personas tal vez que han visto este video tal vez ya la han vivido pero otras personas que no y justamente para esas personas voy a mostrar las experiencias del principio hasta el final así que me acompañan en un video nuevo en mi canal de YouTube que hoy va a ser totalmente diferente va a ser por fuera del gimnasio y va a ser hoy aquí en Flight Tours ya estamos aquí en el restaurante y hoy... y vamos a ver, vamos a ver qué pedimos ¡Uy! ¡Hola! ¡Ay, esa preciosura! Y él es el quinceañero y está cumpleaños mi hermanito ¡Feliz cumpleaños, hermanito! ¿Qué más? ¡Ay, Antonella! Mira, este es el teterete, ¿no? ¡Ay, vengale, vengale! ¡Hija! ¡Ay, mira, mira! ¡Ay! ¡Tan hermosa! ¡Vengale, coge esa nariz! Ya empezó a llegar la comilona esto es milanesa de pollo que es chuleta arrocito, ensalada y papita pues hoy es free day o sea, hoy no hay dieta ni nada acá también pierdo Mami, ¿tú qué pediste? Yo pedí una trucha asada ¿La trucha asada? ¿Y este hermanito? Papi, no me la han traído barbecue ¡Ay! Entonces ya la barbecue ¿Y Andrés cuesta qué? Papi, yo pedí... costilla ¡Ay! ¡Uy, no! Esto se ve muy rico Papi, buen provecho ¡Uy, papi! ¡Gracias por esta invitación! Bueno, ya terminamos de comer ahorita ya vamos a empezar a hacer todo el papeleo para tirarnos de parapente vamos a tirar con mi hermanito mi hermanito también se va a tirar conmigo y vamos a pasar a una oficina donde es una especie de papeleo donde hay un seguro de vida y unas cositas que hay que firmar antes de tirarnos entonces ya vamos a dirigirnos hacia la oficina esta es perfecta que la leas listo y también por acá me va dando el nombre ¿Esto es qué? Este es el seguro Ajá es un seguro de vida que Woodfly como tal te da por si en algún caso pues llega a pasar algún accidente entonces el vuelo está totalmente asegurado obviamente no va a pasar nada pero igual aquí está el seguro por si algo llegara a pasar confía en mi nunca lo voy a desahogarar ¡Uy! bueno ya vamos a subir a la montaña ¡Ah! listo listo ahora vamos a la ventana vamos a ver esta listo ¡Uy! ¡Wow! César está muy asustado como este es un vuelo muy importante para nosotros nos viene a acompañar toda la familia amigos Alejita también esposas mías una de mis esposas una de mis cuatro esposas son tres ve tres esposas ¡Ay que bella! ¿Cuál es la otra? ¡Ay viene otra! ¡Ay! ¡Cuál es la otra! ¡No me equivoqué! solamente tengo tres esposas la única forma de que cueste Alejita se tiren de paracaídas es que lo van a caer en Dubái y yo me voy a cumplir ese sueño ¡Uh! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a la cocina para que ve ¡Ah que es mazal! ¡AH! ¡AH! ¡J universe! ¡Ah! ¡Va a laigos! ¡ son tres para que se quede la accesa ¡ Aaaah! ¡ es cará en laоО ¡ah! Bienvenidos muchachos, en este momento nos encontramos en la parte central, en la cordillera central de Colombia. Estamos a 1900 metros sobre el mar. Mi nombre es Jonathan Narváez, yo soy instructor, piloto de Panapente Good Plan. ¿Listo muchachos? ¿Alguno de ustedes ya volado antes? No, no, no. ¿Ya volamos? Bueno, listo. Y ahí ya vamos a estar súper bien. ¿Listo? No hay ningún problema, eso es muy seguro, es certificado, no pasa nada, ellos no se van a salir. Siempre y cuando no manipulemos. Exactamente. Ya vamos a volar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hey, parceros, a lo bien, qué chimba de experiencia. Claro, mi hermano, cuando quieran todos invitados. No, parcer, acá vamos a seguir, tengo que convencer a Jafriné. No quiero, o sea, se está negando a vivir esta experiencia, a lo bien, yo quiero que ella se la merece. Todo el mundo merece estar acá, todo el mundo tiene que estar acá alguna vez en su vida. Eso sí, todos invitados, muchachos. Papi, original, muchas gracias por recibir esta experiencia, Dios te bendiga. Listo. Bueno, no siendo menos de habernos tirado de parapente ahorita, nos vamos a tirar de cuatrimotos. O sea, vamos a manejar cuatrimotos. Si nos vamos a tirar de cuatrimotos. Bueno, y bajándonos de parapente, ahorita nos vamos a ir a rodar un ratico. Siempre el viaje en parapente te pone la adrenalina a full. Entonces aquí ya nos vamos a ir, nos vamos a relajar un poquito. Nos vamos a ir, pues. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y con el cumpleaños de mi hermanito, con la canción de cumpleaños de mi hermanito, ya damos por finalizado el video del día de hoy. Ya no hay luz, no hay luz. Por más que quisieran seguir trabajando, no hay luz. Espero les guste el video del día de hoy. Fue un día súper bacanísimo. Esto es parte de lo que es mi vida, ¿me entienden? No soy César como tal, el que únicamente entré, el que únicamente come, el que únicamente vende suplementos. Esta es una parte un poco más personal que quería mostrarles. Y espero les guste. Éxitos y empecemos todos los vídeos. Nos vemos en otra ocasión. ¡Listo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!